hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues nos encontramos en la actualización de calan si llegaron productos nuevos recuerden por favor que los precios son sujetos a cambio sin previo aviso o sea no podemos saber recuerden que esto es muy inestable a veces sube a veces baja entonces hay que estar muy muy pendiente siempre igual de las redes sociales recuerden que ellos se encuentran en apartado número 35 dentro de plaza tampico y bueno pues nos va a acompañar pavo en el recorrido para que ustedes puedan ir tomando captura ya no vamos a abrir como todo para que ya muchos de ustedes ya los conocen entonces para que puedan ir tomando captura y a muchos de ustedes este les funcione más rápido esto y vamos a comenzar pao de este lado tenemos el merced en 2000 está este, tenemos el de 35 mil revoluciones estos en cuánto están pao? este 400 y este 200 ok igual siguen la promoción tenemos el que es como lino o el 25 mil en 340 ok tenemos esto que es de colores pasteles tengo estos colores disponibles están 400 ese es el de 25 mil si este es de 25 mil y este es de 35 mil ok así se ve la diferencia ¿cuáles son los costos? este 400 y este 540 ok tenemos el que es que no necesita estar conectado ajá tengo esta presentación ¿en cuánto? esta está en 600 ok tengo esta otra presentación también tengo este ¿aún hay 35 mil revoluciones? 35 mil revoluciones ¿cuánto cuesta? ahorita te digo sí tengo este otro 860 igual es de 35 mil correcto tenemos este otro que está grande ¿cuánto cuesta? ok 35 mil 930 sí compran mi favor tenemos este otro de 35 mil igual ajá este otro que está en 830 igual como tiempo de teléfono ajá tenemos este que se lo han vendido mucho está en 830 aquí se pone la pluma tenemos este otro este tenemos de varios colores viene así en 560 ok tenemos el pro y el normal este uno es de 25 mil revoluciones y uno de 35 mil 25 mil 35 mil es el mismo bueno el pro este está en 800 este en 800 y este 780 780 tenemos el que es como de tipo una bolita una bolita o un honguito está en 1120 35 mil revoluciones también sí tengo 35 mil este este otro igual de 30 ¿en cuánto está? este ahorita te digo por ejemplo este acaba de día sí ahorita te lo he hecho ok de este lado tengo este otro drill que igual es como tipo profesional ay no lo puedo aquí aquí está este está en en ay espérame porque también llegó de algunos si no tengo todos los precios para que acaban de llegar ok para no corresponder a los clientes mejor ahorita les digo bien el precio tengo también el otro lado el 35 en uno bueno 3 en uno extractor lámpara y como se llama drill en 1240 sí y tiene dos para dos ventiladores bueno dos ok ok las lámparas son todas las que tienes ahí exhibidas de este lado están todas las que tengan insistencia por el momento a ver desde aquí se vean igual paso lento para que ustedes puedan tomar captura ok y bueno mira te enseño lo que tengo ahorita disponibles ahorita de todos nuestros efectos ya nos llegaron todos los colores tenemos ya en rojo plateado morado azul gris este verde negro estos son espejo nada más igual vienen pueden ser surtidos la docena de todos estos ok de este lado miren tengo quimos los quimos de frutitas ajá tenemos esta nueva resina que igual es de nosotros viene así ajá tenemos acrílicos todos los acrílicos en cuanto estampo estos en la venta 90 estas son dos presentaciones ok tenemos este kit para poner estas rochitas ajá tenemos de estos acrílicos estos en cuanto estos 100 vienen en pastel en nude en blanco transparente y rosa ok y el cubro transparente igual la docena de estos puede ser surtido ok tenemos de estos para medir las uñas si muchos lo conocen como pie de rey ajá medidor a mi me lo han pedido como tipo reglaje ajá este en cuanto está en 110 me parece ok tengo naturaleza muerta ajá ajá de este lado tengo conchanacas con bandejita para que no se lastimen los kits que huelan tengo el sencillo tengo el camaleón si tengo los pasteles ajá y tengo el que viene con medidor con medidor de este lado tenemos voy vienen aquí en tiritas cada tirita trae 10 voltitas cada voltita trae 10 tiras en total serían 120 estos en cuanto están en 80 ok tengo piedritas de estas chicas si hay que ponernos listas porque van saliendo como por caja verdad si no hay como colores específicos entonces cuando ustedes hagan su pedido o vengan a tienda hay que ver cuáles están disponibles por ejemplo ahorita está ahorita nada más está la que es como tipo este ámbar o algo así como cafecita la plateada y unas pocas de este color ya no tengo tanto necesitaríamos checar bodega para ver si todavía hay ok veneno esas están en 290 90 tenemos esta y tenemos las de color normal ok este loco son por un poquito eh gracias tenemos alicatas de camaleón tenemos de este estampador yungo tenemos para las katanas pero sin las cosas para que tú lo llenes no para que tú lo rellenes ok tenemos este hoy este bien así es notido como de periódico animal vienen corazones mariposas flores viene bien surtido tenemos de halloween este miren este en cuanto está 270 ok ya esto tenemos los ledos tenemos varios tenemos este tenemos este el de pescado caritos y este viene aquí ok de este lado me llegaron con los anillos estos son concha estampa este no hay 90 cuántos están 6 ok viene así tengo de estos para hacer las mezclas y todo esto tenemos formas de la chica y tenemos de la grande esta sería la grande y esta la chica ok de este lado tenemos las pedritas tenemos resina viene ya así de este lado tenemos la solución antiséptica de nosotros y el limpiador de pinceles que vienen en esta presentación chiquita tenemos la solución para el poligel y monómero ok viene aquí en chiquito igual también tenemos primer viene en esta presentación ¿este qué costo tiene? este 230 a la docena ok también tenemos removeros de gel ¿este en cuánto está? este 290 ok viene de esta forma ajá de este lado mía de este lado tengo que ver que es el gel de construcción ajá sería esta presentación y vendrían siendo estos colores la caja viene por por un solo tono ok si quieren surtidos y tienen que especificarlos ok son estos ajá y bueno de este lado tenemos los que son los efectos que acabamos de mostrar ya tengo disponibles todos los colores ok de este lado me llegaron este tipo de glitter la bolsita viene surtida ya varios modelos tengo ok me llegaron este tipo de piedritas vienen surtidas igual de colores tienen como por tonos y número ajá y número cada cuadrito sería uno viene aquí ok o tenemos también las de figura que también vienen por tono y también por tamaño por tamaño vienen aquí y aquí marca de este lado tenemos el bledo de payaso viene así tenemos el estampador con bledo con perdón con con disminador tenemos el normal tenemos el normal es sencillo tenemos placas para sellos bueno es placas para sellos este placas de sabe de figuritas vienen así o las tenemos de acrílico estas vienen así ok tenemos tijeritas tijeritas de unicornio ajá tenemos este que es no está así ajá tenemos cinta doble cara este es para pegar muestrar y todo tipo de cosas esto es muy bueno no nada más para las uñas sino también para cosas de hogar y todo eso también tenemos nuestro nuestro aceite de cutícula viene de esta forma viene por gamas si viene A y B ok viene nada más lo que cambia son los los olores viene A ok ya nada más tienen que sustituir casi la agua ok tenemos todavía de estos que son para raspar la cutícula y todo eso el pericio tenemos punteros de caramelo ajá palitos de naranjo esperamos tenemos de estos que son para espolvorear tus no pero ahorita le presto una este es para ponerlos este espolvorear el glitter y todo eso para que no los malgastes viene así tenemos de este que es el pastel ok tenemos de estos para el monómero ajá tenemos de este que es para agarrar la pedrería ajá este paquete viene con 50 palitos ajá tenemos de este nuevo que es para sacudir ajá tenemos diamante para tomar la foto ajá ajá en 290 tenemos el bodete de corazón viene así ok tenemos la lamparita azul mini igual sigue en promoción tres por cien ok ok tenemos la lima esponji ajá ajá de este lado tenemos cintas de alcohol vienen surgidos los colores ajá ajá mágica la que es cuatro ajá 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 tenemos esta este es luminaria y este es espejo metal ajá 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 los vienes. Tenemos este que viene igual surtido de tamaños, de esta presentación. Tenemos dos. Este de caramelo igual vienen surtidos y ya vienen por separado. Ok. Tenemos el de sistema no alzada mini. Viene así. Tenemos estos liners que son de tres. Tenemos estos que es de mano alzada pero en color rose gold. Vienen así. Estos que son de paraacrílico están en... del número 6. Ok. Tenemos estos que tienen paraacrílicos, vienen surtidos. Tenemos liner de cola de sirena. Tenemos paraacrílicos. Vienen surtidos. Para el poligel de en color rose gold. Ok. Tenemos para el fin de construcción y cosas así. Tenemos de mano alzada, normal. Tenemos de puntero con goma. Ok. Tenemos de unicornio, de paraacrílico. Estos también están muy buenos, chicas. Tenemos de poligel. Ok. Tenemos este que viene surtido. Viene paraacrílico. Bueno, paraacrílico, para liner de poligel y gel. Tenemos este. Poligel. De poligel. De estos tenemos en número 8, 10 y 12. Vienen, son paraacrílico sintético. Ok. Tenemos de acrílico de este tipo. Vienen surtidos los poquetes. Ajá. También tenemos estos de acrílico. Estos vienen así. De esta forma. Ajá. Y el pincel es así. Ok. Este tengo de número 8 y 10. Ok. Tengo este. De este igual tengo del 8, del 10 y del 12. Ok. Están así sintético. Cada paquete viene de un solo número. Sí, de un solo número. Ok. Tengo liner de camaleón. Ajá. Tengo este que es para difuminar y todo eso. Que nos pedían que fuera de como tipo para. Tengo puntero de puntitos. Ok. Tengo para poligel. Ajá. Este que viene surtido. ¿Este en cuánto llega? Este en 70 la pieza. Ok. 650 el paquete. Ok. Viene así y es para cambiar las. Las puntas. Las puntas. Ok. En este lado tengo lo que es nuestro kit de poligelos. ¿Este en cuánto llegó? Este es 160. Y viene de esta forma. Los que trae son de forma cuadrada. Ok. Y viene en este. Viene la pinza. El. La solución. La solución. Estos son tres. gamas de poligelos. Sí, tres diferentes. Ok. Y esta es la lima. Y el pincel. Y el pincel. Bien así. Ok. Estos son los colores. Bueno, este sería el transparente rosa y como tipo carne. Ok. De este lado. Pasamos para acá. Ajá. 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 Sí, sí, sí. Tienen de colores. Tenemos dorada, negra humo, el tipo pixi del número 4 en torno a sol y blanco. Ajá. Y del número 6 en torno a sol y blanco igual. Ok. Tenemos en camaleón, torno a sol, amarillo, este, camaleón, plateado. Tenemos varios de estos. Ajá. De este lado pues se vende suelto. Son los que, y estos son todos los. Los acetatos que tengo disponibles. Tienen muchísimos igual. Muchísimo acetato. Por ejemplo, si te piden ellos por, por docena, los puedes mandar surtidos. Sí, dependiendo. Por ejemplo, hay muchos que nada más nos piden de un solo modelo. Ajá. Entonces, pero si ustedes quieren, nos pueden poner un paquete surtido y ya se les surte. Una vez sí. También pueden escoger cuáles modelos quieran. Ah, ok. Está perfecto. ¿Este brilla? No, es no, es neón. Neón. Ok. De este lado los quinceles los terminamos. Tenemos el de caramelo del número 8, 10 y del número 12. De estos quinceles tengo del 8, 10 y del 12 en esta presentación. Igual la docena de paquetes pueden ser surtidos. Ok. Tenemos este que es con aceite. Igual vienen surtidos los tamaños. Tenemos el que es como igual del otro, pero este viene con naturaleza muerta. Ok. El número 8. Tenemos el de cola de sirena con goma. Tenemos el de liner. Roberto, mochila. Tenemos también de este con puntitos. ¿Este también es para acrílicos? Sí, de acrílico sintético. Ok. Tenemos el de goma en estos colores. ¿Este en cuanto es tapa? Dos sesenta. Dos sesenta. Ok. De este lado igual tenemos el número 8, tenemos el 10, el 12, de esta presentación. Igual la docena de paquetes puede ser surtidos. Ok. De este lado tenemos estos pinceles. Vienen así. Ok. Tenemos estos otros. Vienen así. Este viene en separado. Tenemos liner. Estos acaban de llegar. Son bonitos. De este lado, mira. Estos son los tips nuevos que nos van a estar llegando. Que son los de press on. Exacto. Pero estos son extra, extra largos todos los que nos llegaron. Tenemos en coffee. Vienen así. ¿Estos en cuánto llegaron? En cincuenta. Ok. Tenemos en almendra o estileto extra largo. Ajá. Completo. Lo que tenemos en cristal y natural. Ajá. Y tenemos el valerina. Igual extra largo. Este se pega completo todo. Ajá. Todo viene en cristal y natural, ¿no? Sí, todo cristal y natural. Ok. Igual no tengo en bolsita, ¿no? En bolsita. En bolsita. ¿En bolsita baja el precio, ¿no? No, igual mismo. ¿Igual? No, ochenta. En ochenta están de bolsita. Porque vienen más, ¿no? Sí, vienen más cantidades. En estos nada más vienen doscientos cuarenta piezas. Ok. Y en estos quinientos. Sí, por eso. Entonces vienen así. Estas en ochenta las de bolsita. En ochenta. De este lado tenemos tinta para sellos. Tengo estas dos presentaciones. ¿Estas en cuánto están? En ciento cuarenta. Ok. De este lado nos llegó el gel reflejante, pero en spider. Ok. Vienen nada más emplateado y dorado. ¿Solo las gamas es plata y oro? Sí, ya no. Nada más es esta. Y vienen tres y tres para que estén pendientes. También tenemos la curvatura sencilla. Tengo pegamento para los cristales. Está en docena y en paquetito de seis. Ok. Tengo spider. Tengo painting gel. El painting gel y la tinta para sellos es diferente para que no se confundan. Porque unas tinta y otras painting. Entonces, para que chequen también esto. Porque sí, hemos tenido varios quejas de que el painting gel no sirve para la tinta. Es por eso. Porque no nos va a servir. También tenemos el spider de esta presentación. Tenemos pintura acrílica. Este es nuestro muestrario del gel. Del spider. Del spider. Glow. Glow. Este brilla en la oscuridad. ¿Ese en cuánto está, Pao? Este en setenta. Ok. Tenemos limas. Tenemos cien, ciento ochenta. Tenemos cien, ochenta, ochenta. Ciento ochenta. Uh-huh. Tenemos ciento cincuenta. Tenemos cien, cien. Y ochenta, ochenta. Ok. De este otro lado tenemos lo que es el látex. Este te protege de la uña para que no te manches. De este lado. De este lado tenemos el fortalizador de uñas. Uh-huh. De este otro lado tenemos lo que es el... 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 el removedor de cutícula. Viene en esta presentación. Uh-huh. Tenemos poligel. Este es de color blanco. Este es de colores surtidos. Todos vienen en una presentación para que ya no se manchen. ¿Qué costo tienen, Pao? Sesenta la pieza. Cincuenta y cinco, ¿cuánto? De este otro lado. Así. Así viene ya para que no tengamos problemas por ser uno está manchado. ¿Para? Tenemos en colores surtidos. En esta otra presentación. Uh-huh. Tenemos los de glitter. ¿Y los de neón? Sí, igual. Pueden ser igual mezclados. Ok. 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 Vamos a ver los que es el rubro. ¿Cuántos rubro son, Pao? Son... 12. 12. Pero no tenemos todos. Nada más tenemos algunos. Ok. Tengo el de... Bueno, de este muestrario, tengo lo que es el número 3. Este es este. El 5. El 13, que es el transparente. El 7. Y ya. Ok. Y tengo una gama donde vienen surtidos todos. Es A y B. Tengo del 1 al 6 y los demás números. Ah, ¿en serio? Ok. Tendrán así. Perfecto. Tenemos katanas. ¿Viene así por dos, o sea, la? Sí, por... Bueno, un paquete de 10. Ok. Un paquetito de 10. Tenemos ya las placas de Navidad y las placas de Halloween. Esa, ¿qué? Es las únicas modelos que tenemos ahorita. En grande tenemos igual de Navidad. Grande y chica tenemos de Navidad, nada más. Ok. Tenemos para cortar la... Sonrisa. Sonrisa. Ajá, la sonrisa del acrílico. La tenemos en esta otra presentación y en esta otra que viene sortida. Que viene sortida. Tenemos el empujador de cutícula en camaleón. Ajá. Y para quitar el... Bueno, remover el acrílico y todo eso en camaleón. Tenemos esta para hacer la cutícula forma C. Ok. Y tenemos esta. De este lado pues tengo todo lo que es todos mis stickers. Todos los stickers. Todos vienen sortidos. Tengo de mariposas. 240. No, 240. ¿Le gasto la marca? 150. Tengo el de... Ya me llegaron de Navidad. De estos vamos a estar trayendo por... Como adelantado. Ok. Porque también se apresuran a comprarlo. En 50. Por favor. Tengo de Navidad. Tengo de mariposas. Surgidos. De Halloween todavía tengo algunos. De Halloween nada más tengo este modelo. Este y el... Y el que brilla en la oscuridad ya no. Ya no, ya se me acabó. Tenemos el soperol. Ajá. Este y el que tengo con piedritas. De esta modelo. Este otro. Este... Tengo variedad. Tengo para esculpir. Para figuras 3D. El plastigel ese ¿qué cosa tiene? 150. Ok. Tengo cintas para el esculpir. Ajá. Aquí viene la bolita. Igual en promoción en 30. Ajá. Y pues de muestrario tengo un corona. Cristal y natural. El negro. Tengo en el chileto. Ajá. El negro. Tengo este que viene con una bolita. Y nada más lo... Lo pones aquí el tiempo. Tengo cuadrado nada más que natural. El chileto. Cristal y natural. Y ya. De este lado pues tengo variedad de tip. Tengo cuadrado, curva D. De 33 milímetros. De 44 milímetros. Tengo estileto, vaquero. De este sí tienes. ¿Vaquero tienes extra largo? No, no me llega. Normal. Normal, nada más un chiquitito. Ok. También tenemos estas otras que son para poner los tip. Bueno, el muestrario. Ajá. Nada más se despega así. Ok. Y así. De este lado tenemos nuestro dual. Ajá. Tenemos el cuadrado. Tenemos el coqui. Ajá. Tenemos este que es el cuadrado curva así extra largo. Ajá. Tenemos el estileto. Y tenemos el que es como vaquero. A ver si se me lo había visto. Aquí. Es el más nuevo. Ajá. Tenemos todo lo que es nuestro tapete. Morado, azul, verde. Tenemos el huevo de codorniz. Este nada más es un top para que no piensen que es el color. Por gamas, viene solo el top. Este que costo tiene por. Este es 150 en la cajita con 6. Ok. Viene así. No piensen que es un tono moradito y así como esto. Nada más es el top. Tenemos también nuestras gamas de otoño. Son estos colores. No vienen surtidos. Son nada más es. Son 6. Ajá. Viene de esta presentación. Ok. Ya nos llegó nuestra gama glow. La que brillaba en la oscuridad. Está en 60 igual. Igual. Igual, igual. 60 con 6. Ok. Pero este es como efecto gelatina. Ah, ok. Es glow jelly, ¿no? Sí. Ok. En esta presentación. Tengo la gama A y la gama B. Ok. Ya en la página de Facebook ya está en vuestra área. De este lado. Nos llegaron todo este tipo de higlitos. Les voy a enseñar primero. Aquí se vería aplicado. ¿Qué preciosos te están? Sí, estos son los que. Lícten. ¿En 70 a la gama? Están en 70. A ver. No se va a olvidar. Son esos ya. Estos ya van aplicados. Vendrían las líneas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estos ya van. Sí. Ah, y ve. Vienen así. Igual así. Todas vienen en esta presentación. Así. Vienen de 6 en 6. ¿En cuántos? Sí. En 70. Ok. 70 y así vienen. Están bien bonitos, chicas. Bien elegante la presentación. Bueno, de este se ha vendido. Apenas lo bajamos ayer y ya se ha vendido un montón. Sí, está bien. La segunda ronda. ¿Y cuánto? 6 sería una gama. 60 pesos, chicas. Está genial. Tengo todas las gamas disponibles ahorita. Ok. Y pues estas son de 120 y bajan a 100 cuando es por casa. Estas las de 60 por caja bajarían hasta igual. Por caja. Por caja. ¿Cuántas trae la caja? 80. Ok. ¿Surtidas pueden? Sí, ustedes pueden escoger los colores o algún solo tono. Ok. De estas sí ya no tengo todas. Nada más tendría la F, la E, la B. No, la D ya no. La H, la R, la P, la P. No tengo todas. Y de este lado pues tengo lo que es mi base, ¿no? Tengo la A y la B. De este lado tengo. ¿Qué es lo que te da con la lámpara? Primero le pongo a casa baja. ¿Cuá? Dos. ¿Tienen diferentes costos? Sí, todas diferentes costos. De 160 hasta 100. Ok. Tengo... Están haciendo 10. Sí, sí, sí. ¿Solo es mi amigo? Y de este lado tienes las 140. Las puntas, las... 5 en 1, ¿en cuántas tampoco? 5 en 1 en tornasol en 100. 5 en 1 en color normal en 90. Y las camaleón que son como estas, ¿no? Ajá. Sí, toma. ¿Estas en cuántas están? En 45. Ok. Vienen así. Sí, tengo estas disponibles. Y también tienen de cerámica. Sí, esas están en 20. Acá están todas las cerámicas. Igual cuando tú vengas o hagas pedido, ya nada más les preguntas o les manda foto de cuál necesitas. Sí, sí, para que digamos que si hay en existencia o no. Ok. ¿Y nos falta de allá algo? Sí, no, creo que sería todo. Y pues las gamas nuevas vienen así en esta presentación. Las limas. Las limas, me llegaron unas limas de mañana. Las gamas de Navidad. ¿Esas en cuántas están? Eh, vamos a ver. ¡Alicia! ¿En qué gramaje viene? En 180, 240 y 150. 150 y también 80, 100, ¿no? Ajá, 80, 100. Voltealas así para que las... Vienen así y también así. ¿Alice está como quedó? Esta es así. Ándale. ¿No tienes? Ok. Son esos tres gramajes. ¿Cuántas trae cada paquete? Cada 25. Ok. Vienen así, las vamos a tener. ¿Alice, has salido la munción anoche de los boletes? Creo que sería todo. ¿No? Sí. Y bueno, pues... Y bueno, pues tengan mucha, mucha, mucha paciencia. Como ustedes pueden ver, es muy temprano. Y esta es la zona donde es para los mayoristas, para los que vienen por docena, no por pieza. Recuerden que por pieza es en la parte de abajo. ¿De qué hora, qué hora abren, Pao? Estamos abriendo del 9 y media a 5. Un poquito más antes de las 5 para que nos dé tiempo de acabar con todos los clientes que estén. Sí, porque la plaza debe de cerrar literal como a las 5. Sí, a las 5 ya no debe de haberlo. Entonces, para que ustedes puedan tener acceso, 4 y media, 4.45 por mucho. Ya para que entren y ya. Ya no hay más acceso a las 5. No van a querer venir a las 5 porque ya no va a poder entrar. Y bueno, pues les platicaba, como ustedes pueden ver, los chicos todo el día están pues trabajando, elaborando, tanto como elaborando pedidos como trabajando en tienda. Entonces, la verdad es que les piden muchísima, muchísima paciencia para que ellos puedan responderles los mensajes, ¿no, Pao? Sí, necesitamos que sí nos tengan paciencia porque como pueden ver, hay muchas personas ahorita. Entonces, todo el día es así consecutivo. Algunas veces los chicos se van a poner el día. Entonces, nos dejamos con más trabajo. Tenemos que probar varias cosas. O sea, no solamente les hemos pedido. Entonces, también nos ayudamos aquí en la tienda, nos procuremos y al nacer cuentas. Para que, porque tenemos nuestras compañeras chinitas, pero no saben mucho español. Entonces, tenemos que especificarles mucho. Entonces, tenemos que sí que nos tengan paciencia en muchas cosas, por favor. Así es, chicas. Y recuerden que tal cual, un catálogo no manejan. Entonces, todo lo que tú viste ahorita es como lo que hay en existencia. Tomas captura y les mandas, pues, ya les preguntas tu cotización. Te envían cuánto cuesta cada cosa. Ya les habíamos comentado anteriormente por qué razones no se dicen los precios de todo. Y, bueno, pues, para envío es mínimo $3,000 pesos. Sí, mínimo $3,000. $3,000 de adelante y ya pueden mandar su pedido con nosotros. Tenemos ahorita unos disponibles. En la página nos aparecen los recientes porque sí tenemos algunos cambios en compañeros. Así es. Entonces, de todos modos, que Pau me deje los números actuales y yo se los voy a estar dejando aquí abajo en cajita de descripción. Recuerden que, pues, todo lo que va llegando, también si son de Ciudad de México, tienen la oportunidad de venir. Mejor vengan porque, pues, todo se acaba, ¿no, Pau? Se acaba muy, muy rápido. Sí, también les pido también un poco de comprensión a Ojoran, eso así. Porque, como ven, está llena la tienda. Entonces, no siempre podemos apartar o esconder las cosas para que otra persona no se las lleve. Entonces, si se llega a acabar el producto de un día a otro, pues, ya es muy limitado. Sí, sí, sí. Entonces, sí tengan paciencia en este aspecto de que sí, de un día a otro sí se puede llegar a acabar cualquier cosa. Entonces, eso creo que sería todo. Recuerden que cada 15 días va a estar llegando mercancía. Entonces, hay que estar siempre, siempre atentos, sobre todo a sus redes sociales, que es donde suben como lo nuevo que va a llegar. Y ahí es donde tú vas a poder estar, pues, en contacto. Antes que el video, pues, sale primero en las redes sociales. Y, bueno, pues, creo que sería todo, Pau. Muchas gracias por el recorrido. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!